Nace de algo que necesitaría la vida, no es algo que fuera de la fórmula, porque nace mucho antes, nace de cuando se necesitaría en casa con su familia. Él fue de nueve hermanos, ocho hombres y una mujer. Entonces, en el libro La Historia y Leticia, en la página 18, yo relato, pues algo que dé que funciona porque lo que tengo como sistema, lo que es un sello y apisa un gran remedio, la risa. Esta historia de ustedes, en el principio de su vida, crea un problema, un prejuicio. Un prejuicio de clases, un prejuicio de gastos ancianos, un prejuicio con familia y nacen en la biblioteca.